Si te gusta la música de The Doors, seguro tendrás tus canciones favoritas. La mía, sin lugar a dudas, es LA Woman. Me parece una pieza extraordinaria de principio a fin. En esa canción en particular existe una frase que desde siempre ha estado dando vueltas en mi cabeza y que hoy aquí he decidido aclararla para los que como yo les llama la atención y que aún desconozcan su significado e historia. Dicha frase es Mr. Mojo Rising. ¿Qué significa? ¿Qué es Mojo Rising? Bueno, vamos a descubrirlo. The Doors fue formada en Los Ángeles, California en julio del año 1965 y se disolvió en el año 1973. Aunque su carrera terminó en ese año, por la muerte de Jim Morrison, su popularidad ha persistido. En 2004 la revista Rolling Stone los clasificó en el puesto 41 de su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. LA Woman es el sexto álbum de esta banda, publicado en abril de 1971. Fue el último disco que grabó Jim Morrison ya que murió tres meses después en París. En el año 2003 la revista Rolling Stone lo situó en el puesto 362 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Es un álbum casi exclusivamente de blues, un estilo que en trabajos anteriores no había sido más que una influencia, aunque cada vez más marcada y ya predominante en el anterior Morrison Hotel. La grabación fue un tanto tensa, las relaciones entre los miembros de la banda, en parte debido al carácter de Morrison, estaban un tanto deterioradas. El productor de todos sus discos, Paul Rockshire, se negó a participar en este después de escucharlo. Al parecer era una cuestión personal, más que de calidad. Paul atravesaba por un momento difícil emocionalmente. Había tenido que enfrentar la muerte de Janis Joplin y terminar Pearl sin la cantante. Paul había producido los otros cinco discos con ellos y conocía bien su forma de trabajar. Al final la banda tomó la decisión de producir el disco ellos mismos. Así que transformaron sus oficinas del 8512 de Santa Mónica Boulevard en un pequeño estudio de grabación. El disco fue grabado entre noviembre de 1970 y enero de 1971. Para resolver la falta de una cabina vocal aislada, Jim grabó casi todas las canciones desde el baño. La escena final de la película de The Doors, en la que Jim Morrison, interpretado por Val Kilmer, canta Ella Woman, sentado en un retrete, fue de hecho verídica. Ella Woman es la canción que da título al álbum que ya hemos mencionado. En esta canción, Morrison se despide de su querida Los Ángeles, ya que poco después de la grabación, viajó a París para no volver jamás. Como ya dijimos, la canción fue grabada en el local de ensayo en Santa Mónica Boulevard, West Hollywood, Los Ángeles. Debido a su larga duración, 749 en el álbum original y 759 en la edición del 40 aniversario, y difícil progresión de acordes vocales, Ella Woman se considera muy difícil de cantar en vivo. The Doors solo interpretó la canción en vivo en su totalidad una vez, en su penúltimo concierto en Dallas. El abuso del alcohol y el tabaco había tenido un efecto severo en la voz de Morrison, y el roce resultante que da a la canción un color distinto es difícil para duplicar. Esta canción está inspirada en el libro La Ciudad de la Noche, de John Ritchie. En la coda de la canción, Morrison repite la frase de Mr. Moyo Rising, que, aunque Mr. Moyo Rising no tiene un significado especial en español, es interesante analizar las palabras principales por separado. Moyo puede traducirse como poder mágico, talismán o conjuro. Y por otro lado, el verbo Rising se puede interpretar como elevándose, emergiendo o resucitando, dependiendo del concepto. La palabra Moyo se encuentra también en una famosa composición de blues llamada Gokmai Moyo Working, escrita por Preston Rick Foster, la cual fue popularizada por Moody Waiters en la década de los 50. En el concepto de la canción, Moyo hace referencia a un amuleto asociado a una forma de magia conocida como Hoodoo. John Desmore recuerda que después de grabar la canción Ella Woman, Morrison llamó a él y a los otros miembros de la banda a una oficina en la parte de atrás. El cantante escribió su nombre en un papel y después puso cada letra en un orden distinto para formar Mr. Moyo Rising. Todos quedaron sorprendidos, pues era la frase que había añadido a la canción unos minutos antes. Se dice que esta fue la última sesión del álbum que The Doors grabó con Jim Morrison. Es decir, Mr. Moyo Rising no es más que un anagrama que Morrison creó con su propio nombre, Jim Morrison. Y esto es prácticamente todo lo que hay que decir acerca de Mr. Moyo Rising. Si el video ha sido de tu agrado, dégálanos un me gusta. Deja en la caja de comentarios tu opinión. ¿Conocías esta historia? ¿Sabías el significado de la frase Mr. Moyo Rising? Si es así, coméntalo. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Gracias por tu visita y hasta una nueva oportunidad. Gracias por ver el video.